¿Cuáles son los productos que más bajaron su precio durante la cuarentena? Las ofertas. En el primer caso son los autos. En abril se producieron cero cantidad de autos nuevos en el país y las grandes concesionarias lanzaron las ofertas para que las personas desde su casa y por internet puedan elegir su auto para este año. ¿Algún ejemplo? El Fiat Argo pasó de valer 960 mil pesos a 760 mil pesos. El segundo rubro fueron los aéreos. Visitos, aquellos fanáticos de buscar pasajes y viajes a buen costo seguro entraron y encontraron oferta nonones porque es el caso, por ejemplo, de los vuelos a Río y Janeiro que se pueden encontrar por 20 mil pesos y en 6 cuotas sin interés y vuelos a Miami a 40 mil pesos con el impuesto país incluido. Si querés y tiene más a reservar, los hoteles también tienen una preventa para las vacaciones de verano. La otra categoría fue la electrónica Samsung, por ejemplo. Los celulares los ofrece hasta 5 mil pesos menos y los lavarropas con descuentos de hasta 10 mil pesos. Esto es para aprovechar.